Que nos dicen de la sonora matancera, como no Se llama Los Cacos Y se forma de la cola del Boris Pues ya no tengo wey Chapolinor, no manches Ya valió mal, ya se acabó wey Si es que algún día tuve Si se te cuelan Los Cacos Ya llegó Rafita Gómez, Rafita Gómez Buenos días papá Todo, también para la señora María Estrada Para el LOM 512, buenos días Ajá, dice Entendido compadrito Tiki Si yo fuera ladroncito Y en tu casa me colara Hasta tu cuarto llegara Para robarte un besito Sinito cierra la puerta Que te te cuelan Los Cacos Yo te siguiera a tus pasos Yo te velara tus sueños Yo te robara la vida Ahorita pongo tu otro temita máquina Espérame tantito y ahorita la ponemos Y está para complacer a Carlitos Texas Si señor Los Cacos Y te deja una tarjeta Los Cacos Los Cacos Los Cacos Los Cacos Ay sinita del alma me muero Los Cacos No cariñitos no me olvides tanto Los Cacos Llegó Jessica Desde Santiago de Cuba Buenos días amiga Jessica Good morning Happy Good Day Llegaron los cacos Ahora Y se roban mi cariñito No, 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 no Cierra la puerta chinita Que se te cuelan los cacos Y se roban mi cariñito En China del alma me muero Se fue complacido mi amigo Que me pidió el temita Carlitos Texas El temita de los cacos con la sonora matancera